El Servicio Geológico Colombiano confirmó las últimas horas que confirma la inestabilidad en el volcán nevado del Ruiz con una alerta del nivel amarillo. El más reciente monitoreo de la actividad volcánica registrada por el Servicio Geológico Colombiano evidenció que en la última semana el volcán nevado del Ruiz continúa con alerta de nivel amarillo, lo cual genera inestabilidad sísmica. Esta se asocia con los fluidos al interior de los conductos volcánicos. La inestabilidad presentada se debe a que la sismicidad ocasionada a causa del fracturamiento de roca se acrecentó de manera leve en el número de sismos y se aminoró en la energía sísmica liberada, la cual se registró en el cráter Arenas Oriente y Noroccidente con una profundidad aproximada entre 0.5 y 8.3 kilómetros. También se pudo evidenciar en las imágenes satelitales columnas de vapores y gases de aproximadamente 1.800 metros sobre la altura total del volcán. Con esto se podría presentar eventualmente la emisión de cenizas, flujos volcánicos, ruidos y demás factores que podrían influir en la calidad de vida de quienes habitan en zonas cercanas al nevado del Ruiz. Informativo al día Casa de Nariño en línea.